Saludos mi gente, ¿qué tal? Llegó el viernes, un viernes excelente, un viernes bendecido. La verdad, los astrólogos del gobierno de la línea están inalcanzable. En el día de ayer, por segundo día consecutivo, lo demostraron de nuevo. Dos palé, dos números en primera, y antes de ayer, cuatro números, cinco números en primera. Así es que si usted no dijo bingo con los números de ayer, revícese. Pero están guapos los astrólogos. Usted sabe que después de los astrólogos decir cinco números en primera, no hubo ni siquiera cien suscriptores nuevos, ni siquiera quinientos me gusta. Señores, hay que ser agradecidos. Ellos trabajan con el alma, con el corazón positivo. Denle me gusta al video, compartanlo para que más gente también digan bingo como usted. Hay que ser agradecido, comparta este video. Suscríbete al canal, ahí debajo, mira, suscríbete. Cuando te salga la campanita, dale click. Y todos los días te van a llegar las notificaciones de los números de la suerte y de tu horóscopo personal. El mejor horóscopo de América Latina se hace aquí, en este gobierno de la línea. En la vida hay tiempo para todo, menos para rendirse. Si no dijo bingo ayer, hoy, con Dios dirá bingo. Recuerde que cuando usted tiene un palé, que le gusta un palé o le gusta un número, si usted lo va a cambiar, si usted va a cambiar un número por otro, siempre jueguele algo al que usted va a cambiar, porque la lotería es traicionera, siempre le tiran el número que usted cambia. Así que si usted va a cambiar un número, no haga como el amigo mío, que le dimos un palé y al final cambió un número. ¿Qué pasó? Le dije, si tú vas a jugar el par de siete con el veintiuno, Señor, usted también tiene que jugar el par de siete y el doce. Palé en la nacional. Par de siete, doce. Así es que felicidades para los agraciados en el día de ayer. 89 en la loteca en primera. Con un palé también ahí. Dos palés en el día de ayer. 89, 66. Y recuerden que los números están saliendo directico. 08 en la New York en segunda. Pero el palé fuerte. 89, pareja de seis en la loteca. Y en la lotería de la noche, que es la que juega todo el mundo, la pareja de siete en primera. Derechito ahí. Con el doce, con el doce palé en la lotería nacional. Noche. Hay que agradecerle a los astrólogos del gobierno de la línea. Por favor, para que ellos estén conformes. Dele me gusta. Comparta este video, que eso no le cuesta nada a ustedes. ¿Qué le cuesta compartir ese video? Personas que duran cinco y seis horas trabajando fuertemente para que usted diga bingo. Compártalo. Suscríbete al canal. Es lo más importante. Suscríbete al canal. Cuando te salga la campanita, dale clic. Y todos los días te van a llegar las notificaciones. Hoy es viernes. Llegó el fin de semana. Y estos son los números de los astrólogos del gobierno de la línea. 69, 01, 08, el 15, 29, 26, 23 y 21. Las parejas, las parejas, venimos de nuevo con el 22, 11 y la pareja de 5. Hoy será un día excelente, será un día bendecido. Si ayer usted no pudo decir bingo, con la gracia de Dios, hoy podrá decir bingo. Así es que vamos a repetir los números, 69, 01, 08, el 15, el 29, el 26, 23 y 21. Las parejas, la pareja de 2, 22, 11 y 55. Que tengan desde hoy una excelente y bendecida semana, un fin de semana. Un excelente fin de semana. Así es que hasta mañana, si Dios quiere, y que todo le salga perfectamente bien, positivo. Nunca al lado de gente negativa. No es para que usted juegue, pero si va a jugar un número de esos, tenga cuidado con voltearlo. Aunque sea algo para que pueda lograr su jugada. Hasta mañana, si Dios quiere, mi gente.